Nyumbuki, tierra de la ganadería en la región San Martín, fue sede del primer festival de lácteos, el cual busca promover la articulación comercial del valor agregado que se le da a la leche de vaca, con miras a alcanzar una ganadería rentable, sostenible y amigable con el medio ambiente. El gobernador regional, Pedro Bogarín Vargas, anunció que la provincia de Lamas contaría con una planta lechera para conservar este producto, ofrecerlo con la mejor calidad y competir de esta manera en el mercado local y nacional. Nosotros tenemos listo ya el expediente para una planta procesadora de leche de lácteos, porque sería irresponsable promover la crianza, que nazcan, que nazcan, que nazcan y después qué. Hacer puro queso no es suficiente, va a bajar el precio y luego viene la decepción. Nosotros ya tenemos el proyecto armado y esa planta estará ubicada acá en Cuñobú. Porque hay que reconocer los méritos. No he visto en ninguna parte de la región San Martín tanto ganado lechero, no he visto tantos ganaderos y el ganadero nace genéticamente, se cría, ha nacido en ese ambiente. Creo que las potencialidades que tenemos, el emprendimiento que ustedes tienen va a comenzar a dar frutos maravillosos en los próximos años. No se preocupen, ustedes están destinados a ser una zona altamente productiva, altamente rentable y con bienestar para ustedes y para sus hijos. El exitoso evento convocó en la Plaza de Armas de Cuyumbuki a productores ganaderos de los diversos distritos de la provincia de Lamas, quienes ofertaron una selecta y exquisita variedad de productos como yogur, manjar, el riquísimo queso cuyumbukino, entre otras novedades. El especialista de campo del proyecto ganadero regional de la provincia de Lamas, Fran Daniel Valle Yaque, hizo hincapié en el trabajo articulado que se viene realizando en la zona.